Inició su primera sesión la convención que redactará la nueva Constitución de Chile, después de intentarlo sin éxito el lunes y el martes, jornadas en las que tuvieron que suspender el encuentro por fallas técnicas y falta de protocolos sanitarios. La presidenta del órgano, la Académica Indígena Elisa Loncón, fue la encargada de la apertura de la sesión formal. Voy a dar inicio formalmente a lo que corresponde, que en primer lugar voy a ofrecer la palabra al señor secretario John Smoog para que informe de la comunicación que ha llegado aquí a nuestra convención. Los 155 constituyentes pudieron reunirse en el interior del antiguo Congreso Nacional de la Capital para dar comienzo a la redacción del nuevo texto, solo después de que se confirmara el cumplimiento de las condiciones de aforo y de los protocolos sanitarios. Por su parte, el vicepresidente del órgano, Jaime Baza, agregó que en la primera sesión de este miércoles se ultimarán detalles como la decisión sobre la creación de una comisión para la redacción del reglamento, una comisión de ética y otra para el presupuesto y la administración.